¡Oh, Dios mío! Super, ¿verdad? ¡Surprise! La foto de Microsoft, de que vienen las pantallas, tal, fue tomada aquí, aquí. ¡Buenos días! ¿Qué pasa? Aquí estamos. Hoy vamos a ver el Lower Canyon con mi suegra, con Eva. Voy a ir porque... por dos motivos. Una cosa, esto de meterse por debajo de la tierra, como que no, que era claustrofobia. Y Oliver estaba un poco pachucho, ya veríais el vídeo, creo, que estaba ahí un poco tal. Así que nada, nos vamos, Lower Canyon, Eva, Dovse, Tac y Gemme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Y después le voy a dar una sorpresa, pero es que no quiero decirle nada. Y como no me entiende, no pasa nada. Vale, ya tenemos nuestra entrada. Yo la compré por internet, la podéis comprar por internet. Abajo están las webs donde las podéis comprar. Nos valió para los 204 dólares. Aquí tienes, llegas, enseñas la reserva que ya está pagada, te da un número. Y mientras esperas te hacen un espectáculo aquí, pues uno de estos indios navajos. Un espectáculo, pues para... ¡Mientras esperas! ¡Vamos! Vale, hacen grupo de 14 personas, ¿vale? ¿Y qué más decir? No tenéis ticket y queréis venir aquí podéis conseguirlos. A veces es complicado, sobre todo en temporada alta, pero dicen que se puede. Para hoy, por ejemplo, hay, pero para horas tardes, no para horas. Como en el de ayer no puedes traer mochilas, una riñonera aquí sí que te dejan. Y no puedes traer complementos de cámara ni nada de esto. Y nada, allá vamos. Es una pequeñita caminata antes de bajar. Eva, ¿nervius? No, no. Bueno, allá vamos. Hay que meterse para aquí abajo para entrar dentro del cañón. Las primeras impresiones es que esto está petado como ayer. Las primeras impresiones. Así que a ver, a ver qué pasa. ¿Qué tal Eva? Muy bien, muy bien. Vamos. Vamos, chicos. Va mejorando esto. Ya no hay gente delante. No hay gente. Decidles que hasta el momento me está molando más este. ¿Qué? Que lotos. Tal vez me gusta más este que el hopper. ¿Hopper? ¿Quién te gusta más? Este, ¿no? Este, ¿no? Sí, este, aquí. Just porque te encuentras más... ...colores. Ya. No hay nada más. La foto de Microsoft, de que vienen las pantallas tal, fue tomada aquí. Aquí. ¿De aquí? Sí, de ahí. ¿Os suena? Otro artista. Mirad la foto que está haciendo desde aquí. Él sabe los ángulos ya. Bueno, la foto que queda es esta. Mola, ¿eh? Creo que sí. Es que mirad, esto es tremendo. Llevamos la mitad del recorrido. Sin duda, si tenéis que elegir uno, elegir este antílope. Lower Canyon. O sea, es mucho mejor, mucho más... ¡Buah! Tremendo. Esto es tremendo. Tremendo. Empezó ahí, que tenía mis dudas, y ahora no. Esto es tremendo, vamos. Tremendo. O sea, una pasada. Desde aquí es de donde sales. O sea, fijaos desde la raja de donde sale. ¡Qué guay! Vale, más cosas. Tema para gente que tiene claustrofobia. Eh, para nada me dio la sensación de que esto te dará claustrofobia. Parece que incluso sales desde ahí, que parece un sitio muy estrecho, pero para nada. Dentro es bastante abierto y bastante grande, o sea que... Ok, antes de ir a casa, traigo aquí a Eva para que vea una sorpresa. ¿Surprise, Eva? ¿Tú estás? Surprise. Es una caminata de unos cinco minutos, algo más de lo que pensaba. Bueno, o diez minutos. Algo más de lo que pensaba. Está allá, al fondo. ¡Oh, Dios! ¡Supertac! ¡Supertac! ¡Ay, sorpresa! ¡Surprise! ¡Surprise! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Este sitio es increíble! ¡El otro día se mató un tío aquí viendo esto! O sea, con cuidadito, con cuidadito que una foto no vale más que la vida. Ya sabéis. ¡Muy bien! 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 ¡Da mucho vértigo! ¡Es que estás aquí al borde del vacío! ¡Uf! ¡Esto da muy mal rollo! ¡Mucha gente! ¡Toda junta! ¡Un precipicio ahí! ¡Uy! ¡Sabiendo que hace dos días se mató uno! Vale, pues desde este espectacular lugar, que se llama Horse Susveng, que nos lo había dicho, ponemos tapetado, pero es una pasada de vista, ¿vale? Tener cuidado, haceros la foto, chicos. Poneros despedida de este vídeo. Espero que os haya gustado el día con mi suegra. ¿Bien, Eva? ¿Hoy conmigo? ¡Muy bien! Muy bien conmigo, ¿no? ¡Chao! Soy el mejor marido que puede tener tu hija. ¡Chao! Sí, 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 sí. ¡Chao! Adiós, dejamos aquí toda la información. Abajo si tenéis dudas nos escribís, ¿vale? Y hasta el próximo capítulo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!